Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Umiko y hoy tenemos otro unboxing. En esta ocasión el paquete viene de nuevo de CDJapan, es este que tenemos aquí. Por suerte no está manchado como el anterior, cosa que agradezco enormemente. Y vamos a ver que tenemos aquí con la ayuda de mis queridas tijeras. ¡Uf! Se me ha resistido un montonazo el papel, de hecho he tenido que usar las manos. Mirad como han quedado los bordes. Y vamos a ver como viene envuelto. Es que viene pegado por mil sitios. ¡Jolín! ¡Qué caja más rara! Ahí está. Siento que se esté tapando. Viene muy bien envuelto con papel, aunque no sé si llevará papel de burbujas. Sí, sí que lleva papel de burbujas. Y aquí tenemos mis paquetes, que veo que viene doble envuelto, así que muy contenta. Y bueno, como veis, este es el primer tomo que he pedido, que es un tomo único, si no me equivoco, de Rijito Takarai. Y dentro están los primeros tomos, pues se supone que deberían estar, de Ten Count. Por suerte, como os digo, vienen con la goma espuma. Compré los cuatro primeros tomos en un pack y probablemente por eso vienen en una caja separada. Pero si no, me imagino que irían todos así unidos. ¡Madre mía! Esto viene doble envuelto, o sea, como ya os dije, es una caja envuelta en papel. Sé que los japoneses suelen envolver los papeles, pero es que está súper bien precintado, o sea, doblado el papel como haciendo un sobre y aún por encima le pusieron cinta. Es la primera vez que lo veo así, la verdad. Es que tengo miedo porque no quiero cargarme los tomos, obviamente. Bueno, ahora voy a proceder a comentar un poco lo que son las ediciones y los libros que he comprado. El primero, como os decía, es este tomo único, que la verdad la edición me parece preciosa. O sea, mirad qué portada más bonita. Espero que se vea bien, más o menos ahí lo veis. Tiene por dentro este estampado bonito de flores. Y, bueno, os he enseñado también la contraportada. Mirad, tiene así un dibujito mono. ¡Ah! Mirad. No sé si se va a poder apreciar bien, pero aquí hay un pequeño cómic de la serie. Y lo que de verdad os quería enseñar es que por dentro tiene páginas a color. Que esto en Japón no sé si es muy común, la verdad. En España aquí tampoco se hace demasiado y el dibujo es precioso. Es una maravilla. A mí me encanta. Tomo muy cuidado. Como siempre voy a usar el tomo de Noragami para comparar. Veis que es un poquito más grande, no demasiado, pero un pelincito sí. Sobre todo por este lateral. Debe ser en formato B6 más o menos. Y no sé, edición me parece chulísimo. Lo que me decepcionó un poco fue estos, los de Ten Count. O sea, Ten Count en sí no me decepciona. Me decepciona el hecho de ver que los Ovis... No sé si se ve. Esta parte de aquí está un poco sucia. Y no en solo uno. En este también se ve que está un poquito sucio. Sí, todo realmente. Este también por aquí. Pero bueno, voy a revisar ahora los tomos. Este es el más limpio de todos. Voy a echar un vistazo rápido a los tomos y os digo si han llegado bien. Vale, sí, los tomos han llegado bien. Por dentro están perfectos. Os vuelvo a comparar el tamaño para que veáis. También son un poquito más grandes que un tomo normal de aquí de España. Y todos los tomos traen al menos una imagen a color. Y como luego me decís que no os enseño nada de esto, os voy a hacer unas pequeñas muestras. Bueno, os lo voy a enseñar. ¿Qué narices? Tomo número uno. Tomo número dos. Es que quiero abrirlos con cuidado para que no se deformen. Tomo número tres. Ay, no quiero tapar a Shiro Tani. Y tomo número cuatro. Esta me encanta. O sea, me parece de las más bonitas que hay. Y el tomo número cuatro además viene con publicidad, parece. Como de otro ya hoy o algo así. De la revista Dear. Y también trae el anuncio también de una de las figuritas. Bueno, de las figuritas que van a salir a continuación de Ten Count. Si puedo, estas las quiero reservar porque son una pasada. Son muy monas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Pasaos por los comentarios si queréis decirme alguna cosita. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!